Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas un día más a mi canal. En el vídeo anterior, que fue precisamente ayer, os enseño mi rutina de las mañanas de orden y limpieza y cómo me arreglo yo también. Y hoy justo, digamos que he terminado todo eso, y quiero hacer algo que no me dio tiempo, que fue lo que os dije que quería darle una vuelta al canapé. También hay un cajón de la cocina que quiero revisar, que es el de los textiles, algunas cositas de mi armario y también, si me da tiempo, la despensa. Que no sé si recordáis que ya hice un vídeo ordenando la despensa, sigue ordenada, pero pues lo típico de que al final de meter el pan hay migajas y bueno, ese tipo de cosas, que quiero pegar una limpieza. Y hoy os puedo decir, para que veáis, pues bueno, que al final esto va por días y ya está, que el bebé está, o sea, impresionante, está ahí jugando tranquilo, no he tenido que atenderlo en ningún momento, él les pega sus grititos y está con sus juguetes, que ya te digo, me parece impresionante, que estoy que no me lo creo, por eso me apetecía recalcarlo, para que veáis que a lo mejor el vídeo anterior tenía que dar un montón más de viajes, que no me dio tiempo a hacer algunas cosas y hoy, pues por el contrario, de momento, crucemos los dedos, va bien. Ayer también me lavé el pelo, por primera vez desde que me lo corté, y me lo he planchado un poco, sobre todo para darle la forma esta, así hacia abajo como curva, que a lo mejor aquí me hubiera faltado un poco, pero bueno, ya está, o sea, más que suficiente, la cara, me he hecho también el eyeliner y me he puesto la ropa de deporte porque quiero luego entrenar, también si me da tiempo, esto son mis expectativas, ya luego veremos cómo es la realidad o en cuántos días tengo que hacer esa realidad. El entrenamiento, que es de una aplicación online y es en directo, es a las 11 y 25, ¿vale? Y son las 10, así que bueno, yo voy a hacer lo que me dé tiempo y ya está. Entonces, como siempre, a la hora de empezar a ordenar y tal, yo creo que voy a empezar por el cajón de la cocina, así que nos vamos a ir para allá. Yo como estoy escuchando al bebé, pues si me lo tengo que traer aquí, me lo traigo, pero de momento él está ahí tranquilo, lo voy a dejar. Lo que voy a hacer va a ser sacar todo lo del cajón, porque quiero dejar aquí solo unas poquitas cosas, las que uso y ya está, otras las quiero guardar en el canapé, que por eso mismo quiero darle la caña al canapé, y otras que ya están feas o lo que sea, las quiero tirar. ¡Gracias! 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 Bueno, pues como habéis visto, he estado sacando los manteles y los trapitos que uso para las fotos y todo, me he dejado ese cajón de verdad súper fácil de usar, porque es que como muchas veces las saco y los vuelvo a dejar por el tema de las recetas, es un jaleo porque como hay tanta cosa ya me he dejado lo mínimo, que ahora los otros manteles que habéis visto los voy a meter en el canapé cuando esté todo bien organizado. He tenido que dormir al bebé, mirad, lo he visto, que le encanta estar otra vez ahí en su amanguita. Y yo voy a levantar el canapé. Y bueno, pues así está la cosa. Básicamente me gustaría organizarlo bien para saber lo que tengo, dónde lo tengo y cosas que hemos guardado por pena, sacarlas. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues la cosa va tal que así. Ahí he puesto mis zapatos, las cosas de Navidad y un aparato que tenemos para dar masajes en esa caja. El resto lo he sacado todo, tengo que limpiar eso que hay ahí ahora. Y esta es la de las sábanas, los manteles, así que... Bueno, pues falta este jaleo. Que en realidad no es tanto jaleo porque todo está organizado, pero bueno, ahora veré cómo lo pongo. ¡Gracias! 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 Aquí podéis ver el resultado final, que estoy bastante contenta, la verdad, porque creo que se ha quedado, pues sobre todo, muy organizado y muy fácil de poder llegar a las cosas. Esto es una manta que vamos a devolver a mis padres y el resto cosas que vamos a donar porque no necesitamos, como esa manta y unos libros que había debajo de ella. Y luego esta bolsa de cosas que están muy estropeadas y las vamos a tirar. Chicas, ya os he enseñado alguna vez la tarta tan bonita que le regalaron a Aníbal, mirad. Es una preciosidad. Y con todo el dolor de mi corazón la tengo que deshacer porque nos hacen falta los pañales, que eran los Dodot de talla 2, los Sensitive, me dijo la chica. Así que, pues, ya se acabó lo bueno. Pero vamos, si no fuera porque los necesitamos, ahí se quedan, ¿eh? No sé si habla mucho español Si entiendes cuando digo mi amor Comernos sin entender no es mejor Solo tenemos que gustarnos Quieres que caigan tentaciones Mira cómo me pones Ese acento que tienes Me entiendo mucho, pero vente Baila, baila, baila conmigo Baila, baila Y yo te sigo Párate, bien, suéltate Tú me vayas en la otra noche a volver Por eso Sinceramente Dejamos que tu fluya no sigas cambiando la mente Te quedemos toda la noche porque no enseña que al frente Todo lo que sientes Me huele a que no tiene nada de inocente Conmigo Conmigo, cuando quiero cada amor Que siempre digo, tengo, 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 tengo Conmigo, confí, dejalo salir Párate, bien, suéltate Pero me vayas en la otra noche a volver Conmigo, baila, baila Y yo te sigo Párate, bien, suéltate Tú me vayas en la otra noche a volver Por eso Mi número solo tiene que llamar Cuando me eche de menos Que yo le voy a llegar Baby, aunque me quede lejos La nena es de otra ciudad Pero le corre mi flow Tenía curiosidad Y un beso me robó No nos tenemos que hablar Si con mirarlo nos entendemos No entiendo mucho pero Baila, baila, baila conmigo Baila, baila Y yo te sigo Párate, bien, suéltate Tú me vayas en la otra noche a volver Baila, baila, baila conmigo Baila, baila Y yo te sigo Chicos, estaba editando el vídeo De YouTube Ahí detrás Que me he tenido que levantar Que se está llorando Y con un poquito de hipo Como veis aquí estoy dando vueltas Y bueno, la verdad es que he visto Que no me ha dado tiempo A despedirme Así que simplemente quería decir Que hasta aquí el vídeo de hoy Se ha quedado un poco más corto De lo que yo había pensado Pero porque No sé por qué En un principio duraba muchísimo más Pero supongo que pues Era yo ordenando Y cosas así Que he empezado a A quitar, quitar minutos Y se ha quedado más cortito Pero bueno Simplemente para motivaros Que me estáis diciendo Que os gustan Los vlogs así como Súper cotidianos Y que os ayuda Pues eso Como arrancar el día Poneros a hacer cosas A organizar Que os gusta Lo fácil Entre comillas Que parece que lo hago todo Con el tema del orden Así que bueno Pues yo encantadísima Porque ya sabéis Que a mí me encantan Estos temas Porque no era plan Pero quiero contaros Que esta mañana Es que ya no sé Aquí donde está la cámara Está aquí Que esta mañana Ha estado aquí el pintor Porque vamos a pintar La habitación Que está en color azul No sé si os acordáis Y el baño pequeño Que vamos a darle un cambio Low cost Pero bueno Creo que se va a quedar Súper chulo Nos íbamos a aventurar A pintarlo nosotros Pero bueno Con el bebé Y todo eso La verdad es que Nos sale por muy bien De precio Porque son los pintores Que han hecho Todo el tema de la casa Entonces como que Se portan muy bien Por así decirlo Y no sale más rentable Que vengan a pintarlo Personas que saben Y eso lo quiero grabar Sí o sí Todo Para enseñaroslo Porque creo que Por Con poquitas cosas Y no queremos comprar Nada nuevo O casi nada nuevo Se va a quedar todo Pues no sé Mucho más A nuestro estilo Y como no sabemos Cuando vamos a poder Reformar la casa Pues oye Así por lo menos Estamos un poco más a gusto Con lo que tenemos Que eso quería decir Creo que me han dicho Que vienen la semana que viene Así que bueno Yo iré grabándolo Y cuando esté todo Pues os pongo el cambio El antes y el después Y si no pues En los blogs Os voy enseñando el proceso Que Lo cierto es que Mucha gente me ha dicho Que por qué no grabé Lo de la reforma de la casa Que son vídeos Que tienen muchas visualizaciones Que me hubiera ido muy bien En Youtube Pero ahí chicas Yo embarazada Con esto empantanado Durmiendo literalmente En el salón O sea Hubiera sido Ahora lo pienso Y digo Qué pena no haberlo grabado Porque hubiera sido divertido Volver a verlo Pero en ese momento Es que imaginaos No estábamos para nada más Así que Que nada Pues simplemente eso Deciros los cambios Que va a haber Despedirme Que no me voy a despedir Que espero que tengáis Muy buena semana Que nos vemos la semana que viene Con otro nuevo vídeo Y un besito Súper fuerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!